El proceso constituyente fue impulsado por una revuelta popular en octubre del 2019 y eso marca muchas cosas. Por un lado, la integración de los movimientos sociales y por otro lado, la participación y la relevancia de los pueblos indígenas. Chile es un país que tiene una historia colonial de violencia en contra de los pueblos indígenas y en este proceso fue posible que hubiese una representación de esos sectores de pueblos indígenas. Por lo tanto, uno de los temas centrales de la discusión constitucional fue el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, su derecho a participar políticamente en la sociedad chilena y además el reconocimiento de sus derechos culturales, lingüísticos, a la restitución de tierras que fueron robadas por el Estado o por las corporaciones privadas. Y por lo tanto, esa ha sido una de las marcas muy fuertes del proceso. Y por otro lado, también ha sido un proceso que ha sido muy crítico de la centralización de la política en Chile en su ciudad capital, en Santiago. Y por lo tanto, ha sido un proceso donde todos los miembros y la convención constitucional en su conjunto ha ido a hacer sesiones a otras ciudades de Chile como una manera de reforzar ese compromiso con las regiones. Eso ha sido muy interesante porque ha permitido que una institución política de carácter nacional pueda sesionar en otras ciudades. Estamos acostumbrados a verlo en Santiago o en las ciudades del centro. Por lo tanto, eso es muy relevante. La ceremonia de entrega del borrador de la nueva constitución tuvo lugar en las ruinas de Huanchaca, que es una antigua fundición de plata que, de algún modo, es muy simbólico porque representa, primero, la presencia en las regiones, segundo, el vínculo con los pueblos indígenas del norte, que no han sido históricamente reconocidos tampoco, y en tercer lugar, sobre las ruinas de una industria asociada a la extracción y, por lo tanto, un cierto gesto simbólico sobre la crítica hacia un modelo basado en la extracción de materias primas y, por lo tanto, una fuerte destrucción del medio ambiente y de las comunidades.